La Policía Nacional ha detenido a un motorista en Lloret de Mar que había publicado en su perfil de Instagram una fotografía circulando a más de 250 kilómetros por hora. La colaboración ciudadana ha sido esencial para encontrar a este incauto motorista. Son los propios ciudadanos los que empiezan a reportar en la dirección de correo redesabiertas.es el perfil de un hombre que circulaba por vías urbanas e interurbanas a gran velocidad. Se logra, por una parte, localizar este perfil, la dirección desde la cual se hacen estas publicaciones y luego identificar al autor. También colgaba los vídeos en su canal de YouTube, unos vídeos que él mismo grababa. Lo que utilizaba era una cámara integrada en el casco y también un sistema de control en la muñeca. No solo superaba los límites establecidos sino que también ponía en grave peligro al resto de la circulación. El motorista se llegó a grabar a sí mismo circulando a más de 258 kilómetros por hora. Además usaba un sistema de ocultación para no ser fotografiado por los radares. Supera los límites de velocidad 60 en vía urbana e incluso más en vía interurbana y en una de las autopistas, incluso en dirección a Girona, llega a alcanzar los 258 kilómetros por hora. Intenta en todo momento ocultar su identificación. Tiene incluso para la matrícula un sistema de ocultación que evita que sea captado por los radares. El detenido se enfrenta a varios cargos por delitos contra la seguridad vial.